Bueno, ya está, mayores detalles que van a fortalecer la investigación que sigue la Fiscalía, Jorge Barata. El día de ayer no solo habló sobre Nadine Heredia y el expresidente Ollanta Humana, también habló sobre el caso de César Villanueva y también sobre la investigación que se sigue en contra de Keiko Fujimori. Y confirmó datos que ya había dado también en otros interrogatorios, que se le entregó un millón de dólares presuntamente para la campaña presidencial de la Fujimorista, que además dieron cierto dinero para la CONFIEP, para que también aporte a su campaña y otra serie de datos que, insisto, van a reforzar también la investigación que sigue el equipo especial del caso Lavallato. Lo que hemos conocido es que en estos días que la Fiscalía va a solicitar prisión preventiva en contra de Keiko Fujimori a audiencia que se va a llevar a cabo el 26 de diciembre a las 9 de la mañana. Y por estos delitos que le está imputando ahora la Fiscalía, Keiko Fujimori, ojo, estaría destinada a cumplir una pena de 24 años y 10 meses de prisión en caso ella resultase culpable de los delitos por los que hoy está siendo investigada. Y esto porque la Fiscalía asegura que estos hechos se cometieron bajo un concurso real de delitos, motivo por el cual todos los delitos o a las penas se sumarían y por eso es que hablamos de 24 años y 10 meses en caso, insisto, Keiko Fujimori, el proceso llegase a un juicio y fuera declarada culpable. Ahora, lo que dice el fiscal José Domingo Pérez que está liderando esta investigación es que los delitos se han fortalecido, que a lo largo de ese año han logrado recabar mucha más información de colaboradores eficaces, de testigos, de personas como los empresarios, por ejemplo, que han llegado hace algunos días a sus despachos para brindar mayor información respecto a aportes que no fueron bancarizados y que fueron y llegaron a las campañas de Keiko Fujimori del 2011 y del 2016. Y ahora aseguran que han presentado una relación de 140 elementos de convicción nuevos que sustentan este nuevo pedido de prisión preventiva que tendrá que ser resuelto a finales de este año. Seguramente conoceremos si Keiko Fujimori regresa o no a prisión para continuar con esta investigación. Y esta noticia, el nuevo pedido de prisión preventiva en contra de la lideresa de Fuerza Popular no ha caído bien en algunos integrantes de la comisión permanente. Sin embargo, hay otros que sostienen que sigue estar bien justificado. Vamos a escucharlos. Situación dramática para Keiko Fujimori. Puede perder nuevamente su libertad. El 26 de diciembre el Poder Judicial decidirá si le aplica prisión preventiva. En Fuerza Popular solo hay indignación. Consideran que al fiscal José Domingo Pérez lo mueve el odio, la venganza y el ensañamiento. Una evidencia descarada de la forma como él está manejando la prisión preventiva solamente para Keiko Fujimori. O sea, Lavallato es Keiko Fujimori, que nunca fue gobierno. Pero los sinvergüenzas que han estado en la presidencia, en las carteras ministeriales, en los viceministerios y los altos funcionarios, a ellos no les pasa nada. Los fiscales del equipo Lavallato son los que han pedido la medida restrictiva para la excandidata presidencial. Edgar Ochoa, miembro de Nuevo Perú, discrepa de Milagro Salazar y dice que no hay actitud vengativa contra Keiko y que la presión preventiva se justificaría. Los indicios que nos va dando el Ministerio Público cada vez más nos demuestran que ha habido efectivamente un interés, ¿no es cierto?, del empresariado y una confabulación del propio liderazgo de que el país pueda ser capturado por una mafia empresarial que desinstitucionalice la democracia. En Fuerza Popular están decididos incluso a recurrir a instancias internacionales para aprobar la persecución política contra su lideresa.